hola a todos qué tal cuánto tiempo sin hacer un borda conmigo pues no lo he mirado pero puede ser un año o más no lo sé bueno es el cuarto intento que hago de bordarlo bueno de bordarlo no de grabarlo había empezado he dibujado estas letras con frisio digo para no tener que mirar el patrón y ya he hecho espectro entero y todavía no tenéis vídeo de borda conmigo o sea que espero que antes de terminar patrón tener tener un vídeo decente ahora tendré que parar porque había empezado muy pronto pero al final se me ha hecho tarde y estoy con la comida también entonces bueno ahora pararé que vosotros no lo vais a notar nada y continuaré el problema es que no vais a ver por cómo saco y meto la aguja no creo que os importe es que si os pongo en el otro lado me estorba a mí para coser entonces aquí es la única manera que he visto qué qué me va bien bueno no creo que os importe iba por aquí bueno os he contado tantas cosas ya que ya ahora mismo claro os he contado pero que no os he contado entonces no ahora mismo ya no sé ni de qué hablar bueno mirar estoy bordando la versión gigante de harry potter las que o los que me seguís sabéis que que lo empecé hace ya un tiempito justo mira cuando yo lo empecé lo llevaba marina por más o menos por la mitad y lo empezó también ana de cosiendo con ana y ella ya lo ha terminado ellas dos lo han terminado y yo sigo aquí pero bueno me gustaría terminarlo antes de que acabe este año pero no lo sé creo que me he confundido con la tela no he elegido la más apropiada ni por el color ni por la trama porque es una trama muy 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 bien es una trama muy cerrada entonces como podéis observar pues me cuesta mucho atinar bien la el agujerito pero bueno es lo que hay y ya no lo voy a cambiar así que no te quejes primero de todo daros las gracias que ya somos 18.000 no me lo creo ni yo qué maravilla el poder compartir con todos vosotros qué ilusión me hace la verdad me hace muchísima ilusión esto de youtube para las que estáis empezando como si yo llevara toda la vida y llevo dos años y medio o sea que pero bueno deciros qué es muy bonito es muy tiene bastantes recompensas y no económica porque económicas ya no veréis chicas y chicos como no pero tiene recompensas de conocer gente de compartir de que una te ah pues yo también lo voy lo estoy haciendo como tú pues dime como lo haces tú y de pues eso, de socializar con la gente y más en los tiempos estos que estamos viviendo pero tiene sus cosas malas y no es que tenga muchas, porque en mi caso no es que tenga muchas pero las que tiene pueden hacer pupa a ver, yo soy una persona que a ver, me considero muy blanda en plan sensible de que lloro hasta por un anuncio pero en lo que se refiere a mi me considero bastante dura pero últimamente yo no sé si será esta situación o qué, estoy especialmente sensible y tengo la suerte de tener siempre comentarios muy agradables muy buenos unas críticas constructivas oye pues pon la cámara aquí pues la luz ponla más lejos que me encanta la verdad tengo por ahí no sé si seguidor o seguidora porque el nombre lo tiene de chico pero no sé si es chica o chico no lo sé como en esto muchas veces cogemos la cuenta de otras personas es ahí como es me encanta capitán a la triste o capitán no sé qué algo así y me gusta bastante los aportes que me hace pero luego hay otras personas que no aportan nada y lo único que hacen es quejarse que yo gracias a Dios creo que habré tenido un par de comentarios así no he tenido más y luego hay otro tipo de personas que no son malas personas o eso yo creo o quiero pensar pero que creo que se extralimitan en sus funciones o lo que ellos piensan que son sus funciones y que no no filtran y yo os quería hablar hoy de ese tema a ver yo soy una persona no he estudiado una carrera pero sí que he hecho bachillerato o sea que no tengo pues algo de cultura y un momentito y bueno esto no quiere no significa nada vamos quiero poneros en antecedentes y bueno soy una persona que leo bastante no tengo faltas de ortografía y bueno yo creo que tengo un o sea palabras en mi vocabulario y tal y ¿por qué os digo esto? pues porque hace un par de días dos o tres días recibí un messenger de alguien que no sé quién es porque pone no sale su foto y su nombre tampoco es un seudónimo que me escribe con mucha educación lo tengo que decir con mucha educación y me dice que desde su más profundo respeto y afectuosamente que no pronuncio bien la palabra password ¿vale? que no pronuncio la TCH y la K final y que se ha dado cuenta y que lo digo más como password como de contraseña el password que te pide el ordenador muchas veces para entrar y ya está y me da saludos y desde un país que no es España ¿vale? y digo ¿y esto? y así al principio digo no sé cómo tomarme esto y luego ya reflexionando porque a mí me gusta reflexionar digo yo esta persona no sé quién es no la conozco me dice que es una suscriptora pero que está suscrita de forma anónima y desde el respeto tal y no sé y me dio pena me dio pena porque dije vamos yo la contesté la dije que muchas gracias por la aportación pero que sabía cómo se escribía y cómo se pronunciaba y ella en vez de coger y ya dejarlo como ella veo que se piensa que está en poder de la verdad y que lleva razón en lo que me está diciendo pues me dice que como que como que no no es la única persona que lo ha percibido y que no en uno sino en varios vídeos y la contesto bueno pues muchas gracias y ya está y encima me dice el consejo de cómo me lo tengo que tomar tómatelo como algo positivo o algo así o sea encima me dices eso pero también cómo me lo tengo que tomar yo y la dije bueno yo así me lo he tomado y muchas gracias y solo te he dicho que es como se dice y se escribe y sinceramente pues me puse muy triste ¿por qué? porque sepa yo o no pronunciar paswork pues no porque voy a decir una ordinaria pero me la trae al pairo ¿vale? así directamente no es por eso sino que de mis tutoriales se haya quedado con eso Dios Dios qué pena me da qué pena me da y os digo por qué porque yo para el borda conmigo pues me siento me pongo a rajar lo juego lo subo y prácticamente ni edito ¿vale? muy bien yo para un tutorial pues a lo mejor necesito una semana entera lo pienso lo pienso en la cama dormida despierta no agonamos que darle vueltas hago pruebas medidas corto telas esta no me gusta porque no se va a ver bien en cámara esta sí bueno pues voy a hacer primero yo uno a ver de prueba a ver qué tal así no porque no les va a gustar les tengo que no sé una semana puede ser que me tire preparándolo grabándolo pues toda una mañana o una tarde editándolo otro tanto de lo mismo y que te quedes con eso me dio muchísima pena y esta mañana se lo he comentado a mi gran amiga Marina porque hablo con ella todos los días y como sé que ella también tiene ella es youtuber también pues digo ¿qué opinas? y se ha quedado de piedra esperar un momentito y bueno os iba diciendo se ha quedado de piedra me ha dicho que no entiende no entiende el sentido de eso y que que si fuera cierto que tampoco lo ve grave pero es que si encima no viene a cuento que no lo entiende entonces yo hago una reflexión ¿vale? por decir las cosas con educación con respeto y con afecto vale todo se puede decir todo lo que tú quieres yo estoy en grupos de facebook en los que se escribe a algunas personas fatal y a mí jamás 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 en la vida se me ocurriría escribir en privado a nadie y decirla oye que has escrito había sin h y con v que casi ni se te entiende que cuando dices IVA lo pones como IVA de valor añadido de impuesto de valor añadido cuando dices hay no se escribe sin h o sea yo jamás he hecho eso se lo puedo hacer a mi hija o que yo vea que mi marido o alguien muy cercano de mi familia oye que has puesto esto ah si no me he dado cuenta vale pero a alguien que no conozco de nada le voy a decir si pronuncia o no y yo digo una cosa esta persona no es de España que no pasa nada no lo digo por nada sino ella no sabe si aquí esa palabra se usa mucho se usa poco si en la región donde yo he nacido yo soy de Madrid tenemos pues un dialez no sé tenemos una forma de hablar a lo mejor diferente imagínate a un a un andaluz que le dijéramos que has dicho con la S en vez de con la ¿sabes? es que de verdad pensemos un poquito antes de actuar no todo el mundo pasa por las mismas circunstancias en la vida no todo el mundo tiene la misma adicción no todo el mundo entonces sinceramente si a ti te afecta mucho que yo diga una palabra de una forma o de otra es muy importante para ti en la vida entonces yo pienso hace poco vi un un borda conmigo de una es que mi perro la está liando de una compañera nuestra Mairena de Cruz y Raya y ella decía al hilo de la gente que pone malos comentarios y tal que no es el caso este ¿vale? que a mí me lo han hecho en privado decía que ella tenía un libro no me acuerdo ahora del libro ¿vale? es un libro como que decía que había que pasar las cosas por tres filtros yo he estado buscando y son los tres filtros de Sócrates y uno es la verdad otro es la bondad y otro es la utilidad entonces cuando tú vas a decir algo antes de decirlo intenta ver si pasa esos filtros si es verdad ¿vale? si es si es bueno lo que estás diciendo para la persona si le va a aportar algo bueno y si es útil y si no pasa alguno de esos tres filtros cállate no lo digas y en este caso yo sé que la persona que me ha escrito si me oye y ve lo que oye lo que estoy diciendo se va a sentir muy ofendida porque es una persona que por sus comentarios ella opina que está en posesión de la verdad absoluta y que eso es así sí o sí entonces yo hacerla cambiar no la voy a hacer cambiar porque tampoco la conozco de nada y no no tengo ningún interés en cambiarla pero que si me estás escuchando date cuenta de que a lo mejor ni llevas razón ni me has aportado nada diciéndome eso y lo único que has hecho es ponerme triste entonces antes de tomar esas decisiones de que pasa por tu cabeza voy a escribir a esta persona que no la conozco nada le voy a decir que ha dicho mal password que es muy importante que en vez de decir password que diga password ¿no? es tan importante entonces que queda de mis tutoriales o sea no no entiendo de verdad no me ha entristecido bastante sé que todo el mundo no opinará igual pero digo que una persona o varias o cien no sé vean un tutorial mío con el tiempo que he invertido y te puede gustar o no pues lo quitas y punto pero que me escribas y me y lo único con lo que te hayas quedado sea como he pronunciado la palabrita pues la verdad es que me queda un poco plop luego he hablado con Marina y me he reído un rato y ya está sabes me ha pasado luego ella también me ha comentado ella ha tenido estos días también unos comentarios un comentario solo ¿vale? tenemos suerte la verdad que no tenemos comentarios así muy muy fuerte es bueno que tampoco que tengo que repito que esto no ha sido un comentario en ningún sitio me lo han escrito en privado en messenger ¿vale? y la chica muy educada pero creo que fuera de contexto yo para mi opinión fuera de contexto yo no lo haría jamás jamás lo haría y además es que yo cuando grabo te pones delante de la cámara estás pendiente de que se vea el tutorial pues a lo mejor no lo he pronunciado como se debe pronunciar no lo sé porque tampoco me ha dado por mirarlo pero de verdad no creo que sea tan importante yo veo vídeos vídeos de password pero muchísimos muchos 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 y cada una lo dice de una forma y tampoco me ha afectado nunca para ver el tutorial veo algunas que son más andaluzas otras otras que parecen más extremeñas y cada una le pone su tono su acento y no sé a mí no me no sé no me afecta pero bueno si me afectara realmente pues a lo mejor si hay una persona en concreto que me afecta mucho pues diría pues no la voy a ver porque no me gusta como lo dice y ya está pero escribirla buscar su messenger en privado y no sé no 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 creo que creo que no sería capaz de hacerlo la verdad y bueno que que no pasa nada vale que yo estoy bien además yo ya tengo una edad que cosas que no que me dan igual pero esto dentro de que me da igual me dejó me dejó triste pero triste ya os lo he explicado vale por el hecho de que es mucho tiempo el que he usado en hacer un tutorial para que lo que quede del tutorial sea eso no 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 sé decirme qué opináis porque yo ya os digo que a mí me encantan los comentarios pues oye la luz póntela más para arriba o póntela más para abajo o mira ponte esto tal o o como cuando corté los dos de los avances no 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 nos importa que sea más largo sé que hay gente que le importa pero bueno si la mayoría opina que no pues la próxima vez aunque sea largo lo lo dejaré pero no sé me dejó un poquito un poquito rara no 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 sé no 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 llego a comprender qué pasa por una cabeza yo no sé en la vida yo lo que quiero para mis hijas es que sean buenas personas que no hagan daño a nadie y si hacen daño a alguien que muchas veces se hace inconscientemente o porque tú piensas que la otra persona piensa como tú y metes la gamba bueno pides perdón y ya está ¿no? solucionado aunque cuantas veces cuanto menos perdón tengas que pedir mejor pero bueno que ya está no pasa nada pero no sé el hacer daño para hacer daño no 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 yo no lo concibo y hombre si os digo si tuviera algún comentario en en algún vídeo que no aporta nada que es destructivo total vamos lo elimino y me quedo tan ancha o sea no que no tengo ningún problema me digan autoritaria me digan lo que quieran en mi canal y ya está solo tengo clarísimo y bueno respecto a ese tema pues nada solo comentaros eso que que me quede un poco plof ¿no? cuando estás contenta que estás haciendo algo y de repente te saltan con esto pues te quedas ahí como vale y hay otro tema que hay que está como muy incandescente que es el tema de las colaboraciones yo os voy a decir mi opinión mi opinión es que cada uno haga lo que le dé la gana el que quiere colaborar que colabore el que quiere no colaborar que no colabore el que quiere comprar que compre de verdad mientras que no hagamos daño a nadie ¿qué importa? porque yo pienso que a las personas estas que opinan si les importa o no realmente su opinión qué validez tiene una persona que le importa si yo me gasto el dinero o si yo me gasto el dinero no pasa nada pero si me lo regalan le importa qué validez tiene esa opinión si eso se llama envidia o sea es que no tiene otra yo antes de hacer youtube vídeos de youtube yo bueno consumía y consumo mucho muchos vídeos de youtube y pues me gusta mucho los de productos de mercadona y tal y ¿usted cree que si a mercadona le da por regalar productos o que ya lo haga no lo sé a la gente yo voy a dejar de ver un vídeo porque me interese un producto perdón porque se lo hayan regalado o porque lo haya comprado ¿qué pasa? que si lo compra me gusta más no otra cosa es que porque me lo hayan regalado yo no sé veraz en lo que estoy diciendo y que coja y me invente ay pues es muy chulo y luego se da una patata ¿vale? una cosa es esa pero yo hasta la fecha las colaboraciones que he hecho que son con punto y arte con my bobin he colaborado con una página de auriculares y con la caja de suscripción de creative notion yo elijo bueno la caja no pero es que lo bueno que tiene la caja es eso la sorpresa pero que sorpresa para mí hay sorpresa para todo el mundo y a mí me encanta y y en punto y arte y en my bobin yo elijo lo que quiero a lo mejor pues de merezca o de tal pero yo elijo entonces si algún día me toca algo o me me mandan algo que no me guste pues diré diré mi opinión yo lo enseñaré de todas formas lo del gusto es muy relativo a lo mejor a mí me gusta o no me gusta algo y luego es como el bastidor este que estoy usando a mí me encanta el caballete que a lo mejor lo coge una persona y dice me ha engañado no no yo no te he engañado es que a mí me encanta sabes es que eso lo único pues bueno pues ya tienes la cosa de ver un de ver el montaje de ver cómo se cómo funciona y tal y a mí que mis compañeras incluso la gente que está empezando colabore es que me parece tan ideal y la ilusión que hace cuando te llegan las colaboraciones y ahí venga pues voy a hacer el vídeo así o lo has ah y yo qué sé y luego que qué hacen con los kits pues lo que les dé la gana mirar yo no colaboro ahora con he rechazado varias colaboraciones chinas simplemente porque lo que me ofrecían eran kits impresos y tengo muchísimos muchos y me dio una ventolera que las que me sigáis lo sabéis por comprar kit y kit y tengo muchísimos de hecho hay algunos que de estos que los compra los compra los compra y luego ya estás tan harta de verlos que los estoy vendiendo por Wallapop porque a mí ya realmente no me llama la atención y digo bueno pues para que estén aquí muertos de pena que no los voy a hacer pues este me deshago de él o este le he conseguido en original y prefiero hacerlo original ya está y que cada uno haga lo que quiera qué problema hay de verdad mientras que yo no haga daño y no use el dinero de nadie ni nada pues qué problema hay que cada una haga lo que quiera de verdad y luego que si te regalan o no te regalan hombre a ver nos regalan a cambio de un trabajo no por nuestra cara bonita yo si a mí me manda punto y arte y yo no le hago los vídeos llegará un momento que dirá pues ya no te regalo nada que no todos los vídeos son regalados yo he hecho compra también he hecho compra en MyBobin he hecho compra en otros sitios y los enseño exactamente igual cuando es colaboración suelo poner incluye contenido comercial o si se me olvida que hay muchas veces que se me olvida no es por nada más lo digo al principio del vídeo siempre procuro decir es colaboración por si a la hora de editarlo o lo que sea se me olvida ponerlo pero yo procuro no engañar a nadie ya está es una colaboración lo he elegido yo y espero que os guste pues igual que si lo hubiera comprado ¿no? pero el preocuparnos de se lo han regalado no pasa nada te da envidia no pasa nada cógete el móvil el móvil no hace falta cámara ni nada el móvil ponte a grabar sube contenido pues más o menos que haya con regularidad y cuando tengas los suscriptores apropiados ponte en contacto con las casas y te lo van a regalar igual ya está si esa es tu esa es la mayor obsesión de un hater de estos que no hacen nada más que amargar la vida no te preocupes pon la solución ante problemas soluciones no no vale quejarse y bueno bueno ese tema bueno ya lo sabéis lo que opino de las colaboraciones pues eso y quería hablaros estoy he visto la serie quería hablaros de series y he visto Bridgerton como me ha gustado bueno que la he visto dos veces yo mi serie favorita es Outlander me encanta me encanta porque Escocia los paisajes así me encanta me encanta y bueno es que la serie está genial los libros me los estoy leyendo voy por el sexto y tengo que decir que me está decepcionando un poco no sé luego si cambiará llevo un veintitantos por ciento y está un poco aburridito espero que luego porque los cinco primeros me los bebí vamos pero joder el lecho lo del frision y me cuesta ver el agujero pero me encanta la serie me encanta me encanta a ver tengo que decir pues igual que siempre siempre que hay un libro y película o serie aunque se intenten ajustar mucho hay cosas que en el libro se leen de una forma y se interpretan y luego la serie es complicado a lo mejor o al revés entonces yo por ejemplo estaba viendo la cuarta temporada cuando la he visto de Outlander cuando la vi y me estaba leyendo el quinto libro y al principio de la cuarta temporada sale una cosa que estaba al final al final del libro del quinto entonces a ver pues eso se concentra bastante lo que es en serie o película en los libros si hay ocho libros imaginaros para hacer eso en serie es complicarse todos los detalles y de Bridgerton pues mira deciros que está basada es la época ay como se llama es de época es una serie de época de a primeros creo que es primeros del siglo XIX de la alta aristocracia londinense y bueno pues yo digo bueno pues me la voy a poner aunque yo soy yo veo de todo lo mismo veo una de zombies que juego de tronos que lo que sea y me la puse y ya el primer episodio empieza con una puesta en escena unos paisajes unos escenarios por dentro unos decoraciones unos decorados de casas de interiores la ropa me encanta y bueno la música ya ni te cuento la música la empiezas a abrir y dices oye estas canciones me suenan y resulta que es Ariana Grande Tyler Sweet pero tocadas para violín o sea es como hecha música clásica pero de super modernas canciones super modernas me encanta y bueno que os voy a decir que el Simon y las el Simon está de toma pan y moja ¿sabes? como el Jamie de Oldlander y las escenitas ¿qué voy a decir? es tan genial tengo los libros y ¿cuánto tiempo llevamos? 30 minutitos tengo los libros y cuando acabe los de Oldlander me los quiero quiero empezar a leer creo que hay 8 8 también o 7 no me acuerdo ya que los tengo pero ahora no recuerdo cuántos son y y nada la verdad que que me ha gustado mucho bueno me ha gustado tanto que ya os digo mirad estas agujas esas tijeras os las tengo que enseñar en un vídeo de compras las estoy probando son ideales son ideales y ¿qué os iba a decir más? estoy viendo bueno venga mientras vienen mis hijas voy a coger otra hebrita estoy viendo estoy viendo Fear the Walking Dead he visto Walking Dead espero que se pronuncie así y a ver Walking Dead la original la primera pues me encanta Fear the Walking Dead pues no está mal voy por la tercera temporada va está pasable y con mi hija por las tardes con la pequeña Lucía tiene 14 años está llorando Rolo quiere pasar ya me está oyendo hablar está en el porche pero quiere pasar y y estoy viendo el así una vez que no es la de los dibujos que siempre que lo digo se piensa la gente que es la de los dibujos no está con personajes de reales humanos vamos no es de dibujos pero está basado en los cuentos personajes de cuentos está muy bien voy por la quinta temporada ya creo que hay siete y cuando comemos ahora cuando lleguen nos vemos hemos hemos visto bueno hemos visto un montón pero las últimas han sido Lucifer y hemos visto maldita la terminamos ayer hoy no sé que empezaremos no sé tenemos que decidirlo y bueno nos vemos un episodio cada día y luego ya por la tarde cuando la peque termina de hacer sus sus deberes sus cosas pues me pongo yo con ella mientras yo bordo pues me veo unos cuantos capítulos de de cualquier otra serie está empecé a ver mujer estas series que hay de estas turcas pero chicas a mí no me gusta no me lo dijo mi madre luego me lo dijo también Marina y muchas veces cuando no tengo así nada que ver la veo por cotilleo por ya ver qué pasa pero realmente no no me va mucho no esos esas esos silencios que hay esas miradas de madre mía para decir algo se tiran y se sabe luego le dan importancia es que si se le ha estropeado el calentador todo el episodio con el calentador para arriba para abajo la lavadora no sé creo que tiene mucha paja muchas cosas que no vienen a cuento luego son como muy puritanas ni un beso ni nada no nada 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 y que oye que respeto que sé que hay mucha gente que les gusta pero bueno a mí no y pues no sé qué ponerme la verdad ponerme los comentarios series así que os molen me da igual el género que yo lo veo todo luego si me gusta bien y si no nada y y nada yo creo que ya un poco más y me termino la frase con tantas veces que he empezado a grabar pero mira pues oye este cuadro la verdad es que me gusta porque como soy tan friki de Harry Potter soy tan tan friki me gusta porque claro voy ay esto es no sé qué ay esto no sé cuánto ay esto no sé cuánto me gusta un montón no a ver quiero terminarle pero no porque me esté aburriendo ni nada no me gusta verle tanto como le estoy viendo pero no pasa nada eso es que le está gustando a mucha gente lo ha empezado mucha gente y cuanto tengo un problema que es que cuando mucha gente está haciendo un proyecto que hago yo le cojo un poco de manía pero bueno este no es el caso no le he cogido manía pero quiero quiero avanzarle quiero yo creo que ya pues eso que llevo mucho tiempo con él y que he dado prioridades a otras cosas y ahora quiero darle prioridad a él sin dejar otras cosas evidentemente pero darle prioridad me estaba enganchando mucho con el coche rojo de Lucas que me gusta muchísimo pero le voy a dejar un poco paradito porque es que cuando le cojo no me apetece soltarle entonces le voy a dejar un poco paradito voy a avanzar con otros cuantos que tengo tres o cuatro y este no le quiero dejar hasta que no le acabe ya hacerme por lo menos a la semana pues unas figuritas y y así pues verle terminado que es la gracia también de de esto disfrutarle mientras lo bordas pero verle verle terminado y bueno esto en concreto que estoy bordando es un hechizo espectro patronum este es el patronum bueno yo creo que ya llevamos 36 minutitos lo voy a dejar espero no haberos agobiado mucho con el borda conmigo ahora mismo ya ni me acuerdo de lo que he hablado que no se enfade nadie que es una opinión como otra cualquiera y solo he dicho pues lo que yo no haría jamás a alguien que no conozco de nada vale y a la suscriptora mía que dice que es mi suscriptora lo siento mucho pero me dejaste muy triste y necesitaba necesitaba decirlo si tú consideras que ya no no te interesan mis vídeos es libre de de partir vale y nada más muchos besitos Akuna Matata vive y deja vivir cuidaos mucho vale nos vemos en el siguiente vídeo besos adiós 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 ¡Gracias!